El Economista Televisión El presidente electo de Estados Unidos, el magnate inmobiliario Donald Trump, fue seleccionado por la revista Time como la persona del año 2016 por su inesperado triunfo en las elecciones presidenciales del 8 de noviembre. Trump, quien derrotó a otros nueve finalistas, incluida la ex primera dama Hillary Clinton, consideró la designación como un honor, a pesar de que el millonario había anticipado el año pasado que nunca sería designado como la persona del año por Time. Bajo la leyenda Donald Trump, presidente de los Estados Divididos de América, la portada de Time muestra una imagen de Trump sentado en un elegante sillón con toques dorados, mirando directamente a la cámara en posición retadora. Time argumentó que Trump fue elegido por recordar a los estadounidenses que la demagogia se alimenta de la desesperación y que la verdad es solo tan poderosa como la confianza en quien la dice.